Estamos desde el Stage Multicentro en este marco de la Feria Ibagué, Negocios y Moda acompañándolos a todos ustedes en este viernes de Cero X3. Y así estemos en este Stage, estemos tan elegantes y queramos lucir siempre a la moda. Lo que siempre combina es la gogó panadería porque es pura tradición y nosotros nos encanta la tradición y por eso qué mejor que comernos un delicioso mojicón de la gogó. Qué más tradición que esta. Bueno sí, además que son muy reconocidos ya a nivel nacional, ya hay famosos que llegan a la ciudad de Ibagué directamente a comerse un delicioso mojicón de la gogó, pura tradición. Además que dónde lo pueden encontrar, muy fácil, lo pueden encontrar en la Quinta con 37, lo pueden encontrar también en la Florida, en el Vergel y en la Pola. Muy fácil para que ustedes vayan y conozcan un poco más de los productos de la gogó. No se pueden perder este mojicón, los postres, los panes, todo, todo es 100% recomendado por Cero X3. Ya nosotros hemos probado muchísimo de la gogó. Sí, claro, pero yo creo que todavía nos falta un poquito más. Nos cansamos de los mojicones de la gogó. Bueno, pero el mordidito es mío, por favor, producción, ya lo saben. Y el resto son míos, ¿no? Sí, Julián, es tuyo, por favor. Bueno, ahí estaba entonces la invitación para que ustedes vayan a la gogó, pero también para que no se despeguen de nuestro programa, porque venimos con mucho más entretenimiento y mucha más información, Nay. Claro que sí, Julián. Nosotros estuvimos muy juiciosos trabajando y disfrutando. Por supuesto, en este Stage Multicentro nos queremos invitar para que ustedes no se pierdan nada, nada de lo que sucede en Multicentro, porque se vienen muchas cosas interesantes. Además, recuerden que si ustedes quieren ver nuestras notas, todo lo que hacemos para ustedes, pues nos pueden encontrar a través de YouTube, ahí estamos en el canal de Cero X3. Y también, bueno, a continuación la siguiente nota, donde vamos a conocer un poco más de las promociones que están ofreciendo Panaca para todos ustedes los televidentes, que yo sé que a muchos les gusta viajar de pronto el fin de semana, ir con la familia, ir con los amigos, a un plan muy diferente que puede ser Panaca, por ejemplo. Me encanta Panaca, me encanta disfrutar con familia y este es un plan Cero X3, 100% recomendado.